La Habana Anda siempre muy bien vestidito Que parece un paniquín Todos lo conocen por manchito Porque baila el cha-cha-cha Esta boa Esta boa Esta boa Esta boa Mi corazón es para ti 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 A bailar, a bailar el nuevo ritmo de la boa pa'lante y pa'lante con la boa Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y ya todos dicen que es suave, que es suave Esta boa Esta boa Esta boa Esta boa Ya los locutores lo saben, lo saben Y los periodistas lo saben, lo saben Ya los ingenieros lo saben, lo saben Todos los del poli Lo saben, lo saben Y a todos los pumas Lo saben, lo saben Todos los rebeldes Lo saben, lo saben Los que están oyendo Lo saben, lo saben Los que me faltaron Lo saben, lo saben Y la santanera Lo sabe, lo sabe Y la santanera Y la santanera La santanera